Estamos hoy aquí en el barrio de Getsemaní en Cartagena de Indias, que se ha convertido en todo un suceso en la ciudad. Los turistas, cuando llegan, quieren al menos visitarlo, caminar entre sus callecitas, desayunar, almorzar o comer en alguno de sus ricos restaurantes, así como admirar sus pintorescas callejuelas o simplemente se sientan en la Plaza de la Trinidad a ver pasar a la gente. Pero Getsemaní fue uno de los primeros barrios de Cartagena. Esas calles, plazas y casas que tanto disfrutamos hoy tienen siglos de historia. Pero hoy vamos a ver cómo vivían aquí en este barrio a finales del siglo XVIII. Aprovecho para preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo estos contenidos. Es una lástima, pero muchos de los getsemanicenses tradicionales se han mudado o se quieren ir, como al señor Juan que encontré aquí el otro día en el Callejón Angosto, que está desesperado porque toda la calle se convierte en una discoteca toda la noche y el hombre no puede dormir. El hombre está desesperado buscando quien le compre su casa, pero no se me entusiasme mucho que él sabe exactamente cuánto cuesta y no se las va a rebajar. Getsemaní, según la historiadora María Teresa Ripoll, fue cuna de artesanos, hombres de mar, como llamaban a los marineros, a los pescadores y a otros que trabajaban en actividades relacionadas con el mar, como por ejemplo calafatear embarcaciones y otros. Aquí convivían negros, libres, españoles y hasta se habla de inmigrantes sirio-libaneses, aunque realmente eran los que traficaban con los esclavizados africanos. Porque a comienzos del siglo XVII no habían llegado. Se cree que podían andar por el barrio, pero de veras la inmigración sirio-libanesa comenzó a llegar a Colombia y otros países de América solamente durante el siglo XIX. Quienes sí vivían por esa época aquí en Getsemaní eran los llamados judíos portugueses, que en realidad eran judíos, principalmente españoles, a quienes les tocaba salir por Portugal para borrar su pasado judaico. Hace 250 años en Cartagena vivían 13.690 personas. Muy poquitos me dirán ustedes. Pero así, con todo y eso, ya éramos la segunda ciudad en población de todo el virreinato de la Nueva Granada después de Santa Fe. La gente estaba concentrada en dos islotes. Uno era lo que hoy es el centro y el barrio de San Diego y el otro era este sector donde estamos en Getsemaní. Eran dos islotes separados entre sí por aguas cenagosas. Era un pantano que se llamaba el Caño de la Matuna. Pero ambos islotes habían sido unidos por una calzada, que era en realidad un terraplén que iba desde la puerta de entrada al centro, que en ese momento se llamaba Boca del Puente, o sea, la Boca del Puente, porque allí había un pequeño puente peatonal por el que se pasaba para llegar hasta la muralla. La calzada llegaba hasta la plazoleta que está frente al convento de los franciscanos aquí en Getsemaní, donde hoy se está construyendo un hotel de cinco estrellas. En ese momento, Cartagena tenía cuatro barrios y un arrabal. Arrabal se llamaba a los barrios de la periferia y Getsemaní era el arrabal porque estaba fuera de la ciudad. Eran un total de 71 manzanas, de las cuales 22 estaban aquí en el arrabal de Getsemaní, que era el sector más poblado y de mayor extensión de la ciudad. La única comunicación que estos dos islotes tenían con la tierra firme era por la puerta de la media luna y solamente se podía salir atravesando todo el arrabal de Getsemaní donde estamos ahora. Los otros cuatro barrios estaban en el centro. Se llamaban Santa Catalina o de la Catedral, Santo Toribio, San Sebastián y el barrio de la Merced. En el centro estaban los edificios de gobierno, estaba la aduana, estaban los principales conventos, la catedral y las casas altas de los comerciantes más ricos de la ciudad. Tanto en ese censo de 1777 como en los dos censos de artesanos realizados dos y tres años después, se indagó sobre la raza y el oficio específico de cada artesano. Al parecer, no había ninguna restricción ni de clase social ni de oficio cuando iban a escoger dónde iban a vivir o dónde iban a trabajar. Porque en el centro, que era el barrio de las pulperías, se encontraban al lado de las casas altas, que eran muy lujosas, algunas accesorias, que en otras partes les llaman inquilinatos, que eran habitadas por gente más sencilla. Como por ejemplo, les cuento que una de las casas altas o edificaciones señoriales que estaban en el barrio de la Merced, por donde hoy está el teatro Adolfo Mejía, estaba ocupada por 41 personas que vivían agrupadas, yo diría que asinadas, en seis núcleos familiares diferentes, que además, entre ellos, tenían distintos rangos, se dedicaban a diferentes oficios y pertenecían a distintas clases sociales, como quien dice una muestra de toda la sociedad en miniatura. Pero el barrio de las pulperías, ¿qué era eso de una pulpería? Antiguamente, una pulpería era un establecimiento comercial en muchas regiones de la América Española que vendía todo lo necesario para la vida diaria, o sea, puede ser una miscelánea. Pero hoy, con el nombre de pulpería, solamente he encontrado en Argentina. Pero son sitios que si bien en su decoración evocan a las antiguas pulperías, hoy sirven comidas típicas, bebidas y suena buena música. Son como una especie de restaurantes típicos. Los artesanos vivían en todos los barrios, absolutamente en todos, tanto ricos como pobres, aunque la mayoría estaban aquí en Getsemaní y muchísimos también en el barrio de Santo Toribio, que es el actual barrio de San Diego, aunque también los había en el barrio de la Catedral. De los 250 artesanos que vivían en Cartagena, a finales del siglo XVIII, solamente 50, o sea, el 20%, eran blancos. Entre los artesanos había 26 actividades distintas. Eran sastres, carpinteros, hombres de mar, zapateros, pulperos y varios otros. Lo curioso es que había muchas modistas, seguramente igual número o más que sastres, pero ni siquiera las contaban. Pero, ¿para qué se iban a ocupar de ellas si eran tan solo unas mujeres? En cambio, cuentan a los pulperos como si fueran artesanos. Ellos no fabricaban nada, eran comerciantes, pero están clasificados como artesanos. En el barrio de la Catedral había 32 pulperías, 27 eran de blancos y 5 de pardos, o lo que hasta hace poco se llamó mulatos, palabra que hoy es considerada políticamente incorrecta. Algunas pulperías eran de comerciantes mayoristas que las abastecían y las entregaban en arriendo. Lo mismo pasaba en Monpox, donde el marqués de Santa Coa, él solo, era dueño de 22 pulperías y las arrendaba. Aquí en Gelsemaní vivían más de la mitad de los trabajadores, tanto libres como esclavizados de Cartagena. La mayoría trabajaba en actividades relacionadas con el puerto, o sea, que los getsemanicenses eran los que literalmente movían la economía de Cartagena. De los 125 hombres de mar, 99 vivían aquí, en Gelsemaní. También existían aquí muchísimas pulperías, especialmente en la zona del terraplén que comunicaba el arrabal con el centro de la ciudad. Por eso es que se dice que Gelsemaní era el barrio obrero de Cartagena. Y volviendo al trabajo de las mujeres, que no figuran en ninguno de los censos, qué horrores que ni siquiera existíamos en ese entonces. Pero hay otras fuentes que se refieren al trabajo de las mujeres, como es el hecho de que de los 25 panaderos que había en Cartagena, 11 eran mujeres, pero no están en el censo. También había otras que tenían sus negocios propios, como Florentina García, Manuela Ramos y María de la Cruz, que eran dueñas de volantas de alquiler. Pero, ¿qué es eso de volantas? Pues así se le llamaba a los carros tirados por caballos. Y lo sabemos porque se quejaron ante el gobernador cuando se les creó un impuesto de 8 reales mensuales. Ese reclamo demuestra además que tenían iniciativa propia, no necesitaban de ningún intermediario para defender sus intereses económicos. Las mujeres libres y esclavizadas revendían víveres. Tenemos el caso de Luisa Sánchez, a quien llamaban la mondonguera. ¿Por qué? Porque vendía vísceras y otras tripas. ¿Qué compraba en la carnicería? O sea, el sobrante. ¿Y quién era su clientela? Pues eran los más pobres y los dueños de los esclavizados que los alimentaban con eso. Las mujeres también vendían frutas y se reunían en la llamada Plaza de las Negras, que al parecer es la actual Plaza de la Paz frente a la Torre del Reloj y hacían exactamente lo mismo que hoy hacen las palenqueras. Hay evidencia de una negra comerciante que en 1796 fue acusada de contrabandear telas. Algunas de las mujeres de la élite eran comerciantes muy hábiles, aunque generalmente ejercían el comercio fuera por muerte del esposo o por su ausencia temporal que fuera por un viaje o una guerra. La Marquesa de Valdehoyos, la que vivía en la célebre casa donde nació mi abuela paterna y hoy es la cancillería alterna, pues la señora Marquesa comerciaba harina y con esclavizados. María Amador de Pombo y Nicolás García de Andrés Torres se encargaron de los almacenes de sus esposos. Otras, como la esposa de Ignacio Cabero, tenía su propio almacén y aportaba al sostén de la familia. Esa sí que tenía alma de comerciante porque el esposo de ella sí estaba vivito y coleando. La actividad de las mujeres toca buscarlas en otros documentos, no en los censos. Es bastante más complicado de encontrar, pero algo se puede rastrear. Por ejemplo, María Josefa Madariaga pagó siete pesos por la hechura de un vestido, diez reales por mandar a pintar un pañuelo a mano, doce reales por la hechura de una faja y cuatro pesos por armar un sombrero con lazos y plumas. Esto fue pagado a otras mujeres porque ellas eran quienes tenían la habilidad para esta clase de labores. Para saber qué tanto representaban esos ingresos, veamos más o menos cuánto costaban las cosas. Por ejemplo, cuánto costaban los arriendos en la misma época. Por un local de una accesoria o un inquilinato, se pagaban entre tres y ocho pesos al mes. El último, ocho pesos es si la casa era de esquina, por eso era más caro. Una casa de un piso en el barrio de Santo Toribio, que es el actual barrio de San Diego, el arriendo costaba entre cinco y seis pesos al mes. Y si era una sola pieza, el costo era de dos a tres pesos cada mes. A comienzos del siglo XIX, la población de Getsemaní aumentó muchísimo. Aquí vivían cinco mil cuatrocientas noventa personas, un aumento de la tercera parte de la población en tan solo treinta años. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre cómo era la vida en el barrio de Getsemaní a finales del siglo XVIII. ¿Qué te ha parecido esta historia de hoy? ¿Te imaginabas que así se había vivido en Cartagena y aquí en Getsemaní hace doscientos cincuenta años? ¿Crees que queda algo de ese estilo de vida? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre cómo era la comida de Cartagena de Indias durante el siglo XVII y otro también sobre Cartagena. Ah, y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Aquí desde Getsemaní en Cartagena de Indias ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!